¡Olé, olé, 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 Beti, olé! ¡Ah, que te jodas, Beethoven, simp! ¡No! ¡Qué feo, tío! Porque a veces el raid me hace sentir mal conmigo mismo, ¿eh? Ha sido el negro, el impostor es el negro. Yo, salgo a la calle por 0,01 segundos. El noticiero. Tormenta de facha, permanecer en sus casas por su... Me ha gustado, me ha gustado. El noticiero, dos puntos. Tormenta de facha, por favor no salgan de casa. Venezolanos, be like. Por fin tengo dinero para comprar la Play 5. No, no es gracioso. No es gracioso porque esto no te llegaría para comprar la Play 5 en Venezuela. Esto te llegaría como mucho para un pan y una leche. Cuando el tío que hace el school shooter, cuando el tío que hace el tiroteo escolar, te deja en la habitación llena de chicas muertas. Ahora, esto es épico. Ok, ¿le darías un guantazo a tu amigo por un millón de euros, chicas? No, ninguna cantidad de dinero puede compensar al dolor de mi amiga. Te quiero, tía, siempre juntas. Eres la mejor, tía, siempre juntas. Los pibardos. Te vendería una mafibilo rusa que venda todos tus órganos por una pizza en Mercadona. Lo sé. True. True, true, true. Buenos días, venimos a por una silla para el tercero C. Los buenos tiempos, eh. Los buenos tiempos, qué nostalgia, tía. Ir a pedir una silla, eh. Y usarlo como excusa para saltarse cuatro horas de clase. Primero dibujo que conozco. Por favor, no se burlen, acepto críticas. Goku y sus amigos van a Venezuela. México, Venezuela, Colombia, Argentina, Canadá, China, España, letra. True. Chicas, cuando les tiran un piro por la calle, te voy a denunciar. Los pibes cuando les tiran un piro por la calle, cada día más fachas. True. Yo después de hacer una marcha LGBT. ... de partida, ¿verdad, gente? 30 kills a solo una kills de superar nuestro récord. Sorry, escuché eso. My mom, my mom lost her job recently, and then my dad left. And so it's kind of hard for us to buy things. Hey, how about this? If we win this game, I'll buy you the battle pass. Oh my god, wait, really? Yo. This really means a lot to me, man. Thank you. This meme es gracioso, pero sinceramente ya lo había visto. Iba a hacer una fake reaction porque ya lo había visto. Hoy es un día triste. No, hombre, es un día feliz, tío. Juan, ¿cuántos subs estamos, chat? No, me parece increíble como estoy en el canal últimamente. No quiero decirlo más veces porque ya... Nah, nah, o sea, en cuanto llegue al millón de subs, literalmente os voy a caer mal. En plan, cuando llegue al millón de subs, me voy a volver un gilipollas. En plan, me lo voy a creer muchísimo. En plan, voy a ser insoportable. En plan, literalmente he triunfado la vida. ¡Ojo, 420! Hoy me pongo un verde, verde y se nota que también quiere ser verde y no me importa que mi society. Comediante de la tele sin hacer ni puta gracia. Redditors de R.Orlock haciendo reír todos los días. True. En el mundo no hay justicia y eso es así. Y esta es la pura prueba. Guionistas de El Hormiguero. Nah, 3.000 euros al mes. Toda España las aclama. Gente que trabaja en el Reddit. Gente que trabaja en Orlock Corp. En el Reddit. Nadie sabe sus nombres. Literalmente, héroes anónimos. Literalmente, el tío que paró, el tío que no pulsa el botón para declarar la guerra nuclear durante la Guerra Fría. El ruso ese que no me acuerdo cómo se llamaba. Esa clase de héroes. ¿Qué sirve más? ¿Una pareja? Nuevo pibe Benten. Nah, literalmente nuevo pibe Benten. Te da lo mismo que una pareja y más. El hijo de Willyrex entrando a Google. Mi padre. Un dios. El hijo de Mia Khalifa entrando a Google. Ok. El chat cuando Orlock no abre stream. Sé que me va a gustar ya. Me va a gustar porque el Pepe es cute, entonces. Llegaron los autistas, bebé. Z, 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 z. Yep. Llegaron los autistas, bebé. Yep, clock. Un besito pa'l chat. Yep, clock. Ole, 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 ole. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Este vídeo que ibas a reaccionar antes y no reaccionamos. Pero me gusta para esta versión porque va sobre mí y soy un puto narcisista de mierda. ¡Aaah! ¡Qué bajo! ¡Es demasiado majo! ¡No puedo mirar! ¡Literal, eh! ¡No, no sean malos con él! ¡No sean malos con Pepo, por favor! Eh, lo agradezco un montón, lo agradezco un montón, lo agradezco un montón. Y mañana os prometo que estamos y todos aquí. Os lo prometo, de mi palabra. Y si no siete, es un poco más que hoy, ¿de acuerdo? Guillermo, muchas gracias. ¡No, no, no! ¡No, chat! ¿Os he hecho sentir así alguna vez? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Malditos beware de Ibai! ¡No! ¡Me siento como una mierda ahora, tío! ¡Malditos beware de Ibai! ¡No, no, no, no! ¡Me acuerdo de ese clip! ¡No! ¡Tiene cáncer! ¡Orlock reaccionado a Orlock reaccionando a Orlock! ¡No quiero ver esto! ¡No quiero ver esto todo! ¡No! ¡No! ¡Escríbeme! ¡Escríbeme! ¡Que no te dé vergüenza! Chavales, como ya sabéis, yo soy el mejor valor de amor más. ¿Por qué me permitíais me ir con este pelo? ¿Qué me pasa, tío? ¿Por qué me dejabais aparecer así? ¡No hay vergüenza, tío! Parece que tengo una enfermedad, de verdad. ¿Por qué me dejabais hacer esto, tío? No diría de Europa, pero cada vez en España o sea, por favor, no hay vergüenza. Y eso no sé. ¡No! 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 Me he emocionado, ¿eh? Ha sido muy bonito, me ha gustado bastante. Me ha gustado la ironía del final de que se tire todo el vídeo con ganas de que abro el streaming y cuando abro el streaming, espame, espame que lo cierre. Nada, real como la vida misma. Puta, despierta, despierta, despierta. No es hora de jugar al LOL. Deja de jugar al LOL. Tu vida es una mierda. Tus padres te odian. Ponte a estudiar. Haz algo. Termina el puto FP de informática que empezaste. Hijo de puta, levante de la cama. Cucaracha, rata, insecto, levántate y haz algo con tu vida. ¡Ya!